¡Suscríbete! 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 ¡No me dejan decidir que es lo bueno para mí! Necesas pruebas indoloras que alargan mi malestar Respeta mi decisión, déjame morir en paz Necesas pruebas indoloras que alargan mi malestar Respeta mi decisión, déjame morir en paz Dejarme en paz Decisión, morir Decisión, vivir Decisión En paz Co- 7 Seções En paz 10 10 11 10 11 11 11 13 Gracias.